Esto, eh, ahí sí, nada de que mañana que yo no te vea así, porque mirá, le puteo a la madre porque no me da pelota, así, 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 así. ¿Ves? ¿Se le caen? 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 Que me caso y que lo peinen así. Bien, 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 bien peinado. ¿Viste cómo te miro de reojo? Mirá, mirá, mirá. ¿Viste? Ya se está dormido. Así, bien, 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 así le queda bonito, hermoso. Las pibas ahí en el barrio lo van a ir a buscar todos los días ahí a la casa, ¿no es cierto? ¿Quieres su pita? Bueno, ahí está, está hermoso quedando. Tengo que tener un sueño, me parece, me parece que el nene está dormiendo, se está durmiendo. Después de la boca, no, no. Después de la boca, no, no. Ay, está vos, pues, ay, está acá, tranquilo, ahí. Si, no lo conoces. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, tranquilito, ahí está. Bien. Sí, de la boca. Sí, de la boca. Y espero que ya, que tu mamá se haya... ...aviguado y ve cómo se tiene que peinar ahora. Cómo se tiene que peinarte, ¿no? Por la mitad de la cabeza, ahí, de un costado. Ahí está, ahí está. Ahí está, mirá, mirá. No hay nada que ver, mirá, no. Ahí está, mirá. Qué bien está ahí. Mirá, mirá, mirá. Una belleza, mirá. De esta manera es que no sé por dónde agarrar. Ahí está, mirá. En el mar. Esa es que no lo han escuchado, no lo han escuchado. La madre está. Esto es imposición de manos. Claro. Nunca viste personas así? ¿En posición de manos? ¿En posición de manos? Sí. ¿Cómo? No, 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 no. No. No, no. Gracias.